¡Suscríbete al canal! Hablo español, me veo así, hablo español argentino porque nací y viví y me crié en Argentina toda mi vida Ahora mismo estoy viviendo en Japón, estudiando y en la universidad Pero eso, sí Soy 100% japonesa, especialmente de una isla llamada Okinawa Y sí, si ya me conocen, perdón por tener que explicar esto de nuevo Pero es impresionante la cantidad de veces que me preguntan esto Pero sí, en mis otros videos capaz de hacer una explicación un poco más de atitaje Pero sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Así como un mes que no poste el video Y me van a odiar No, bueno, básicamente la vida se interpuso en mi camino Y no hay nada que pueda hacer al respecto Pero, nada, empiezo de nuevo con las mejores de las ondas Vibras positivas, energías buenas Y nada, si no empezamos con un día súper productivo Me levanté como a las 9 de la mañana Cosa que no pasa seguido los fines de semana Aunque intente lo mejor No pasa seguido Pero, sí, son como las 11 y media de la mañana Estuve durante como dos horas preparándome, ordenando un poco Igual, mi habitación todavía es un desastre Porque hoy es domingo Y el martes volví a Corea Un viaje corto porque tenía quarter break Y nada Hoy voy a ir a ahorita Tengo turno con una clínica Ya hice este procedimiento Me van a poner suero de vitamina C Y capaz alguna que otra cosa Pero, sí, ayer fue el gimnasio, como pudieron ver Voy a intentar ir al gimnasio mucho más seguido porque en noviembre He ido una vez a la semana nada más Y no está bueno Pero bueno, por lo menos fui Y... Sí, capaz esté un ratito más en ahorita Tengo que salir como en una hora, dos y media Tengo que ir caminando hacia la estación de tren Y después, nada Pero bueno, capaz me quede ahí un rato En una cafetería o algo Pero, sí ¿Qué les voy a decir? Nada La vida, feliz El clima está lindo Hace frío Pero acá dentro hace calor Porque tengo el aire acondicionado En modo calor Todo el tiempo Y... Eh... Nada Quiero que me pongan, si pueden, en los comentarios ¿Qué quieren ver? Porque estoy como... Estoy como sin creatividad últimamente Y necesito ideas Tengo algunas ideas Tengo bastantes Pero igual como que no siento si son No sé si son Lo mejor O si ustedes lo quieren ver Así que si quieren ver más videos de, no sé Productividad Maquillaje Día a día Eh... Qué como en un día Eh... No sé Cualquiera de esas cosas Por favor, comentenmelo Así, tipo Sé Qué es lo que les gusta A ver Qué es lo que quieren ver Porque por más de que a mí me guste Hacer algo También tengo que tener un cierto balance Entre lo que a mí me gusta mostrar Y lo que ustedes quieren ver Así que... Sí Los quiero Espero que les siga gustando este video ¡Suscríbete al canal! 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 Volví de ahorita, no puedo hablar muy bien porque me pusieron, muchas personas pueden estar en contra de esto y libertad de expresión, pero ok. Esta es la segunda vez que lo hago, la primera vez no tuve ningún efecto secundario, es más, me ayudó mucho a, yo cuando duermo tengo mucha tensión, entonces me ayudó a aliviar el dolor de mi maxilar, creo que se llama. Ahora, básicamente ponen botox de este lado y de este lado en esta parte de la cara, a mí la verdad que me ayuda mucho, me gusta el resultado, inclusive físicamente y nada, pero esta vez voy a admitir que sí me dolió más que la vez anterior, capaz que la anestesia no funcionó tan bien como la última vez o capaz, no sé, no sé, no sé, pero no me quejó. Así que sí, ahora tengo que ordenar, ok, les voy a decir lo que tengo que hacer, tengo que ordenar mi habitación porque es un desastre, aunque ustedes no vean, ahí en el piso, no vamos a hablar del tema. Después tengo que lavar la ropa y también tengo que cocinar, ahora mismo creo que voy a cocinar, o sea, voy a empezar de atrás para adelante, porque voy a cocinar, voy a cocinar como comida bastante y ponerla en tuppers y ponerla en la heladera para que me quede para dos, tres días. Y sí, y nada, después voy a lavar la ropa y eso, creo que hoy voy a grabar el video que va a salir después de este video, siento como motivación, inspiración, como que me estoy muy feliz y agradezco mucho estar bien de salud y mentalmente. Pero sí, los quiero mucho y espero que sigan disfrutando este video. Me voy a dormir, los veo mañana, tengo puesta una mascarilla, es esa mascarilla súper famosa que básicamente como que tengo que esperar un montón de horas para que se absorba en mi piel y sí, se quedó súper graciosa ahora y tengo como que la parte de la nariz es como un poco muy grande. Sí, al parecer me tiene que ser súper hidratada, ya la probé esta mascarilla, pero la quiero probar de nuevo porque ahora es invierno en Japón y hace mucho mucho frío y mi piel está súper súper deshidratada. Pero bueno, veremos a la mañana como quedó, no van a pasar como 8 horas o 12 horas, pero bueno, por lo menos va a funcionar un tantito y sí, mañana tengo un montón de clases. Y tengo clases a las 8 y 45 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tipo todo seguido, así que no voy a tener tiempo para tener un buen almuerzo, así que voy a intentar llegar temprano a la universidad y desayunar algo, lo que fuese, para que me dé energías. Y sí, besis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!